de una agresión a un joven en Expocruz el pasado 24 de septiembre, ha difundido un video en el que pide disculpas públicas. Nicolás, ¿cómo estás? Espero que estés bien, yo estoy bien, quiero pedirte una disculpa, nada de lo sucedido estuvo bien, un hecho que no debió pasar, quiero pedirle una disculpa a tus padres, como todos padres deben estar pasando un mal momento, como cualquier padre que se preocupa por sus hijos, espero que el Señor de los Milaros te dé una pronta recuperación y que Dios te bendiga.